Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial de español preparada por parte de docentes practicantes del programa de formación continua de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para el cuarto grado de educación básica en el marco de atención especial para reforzar sus conocimientos necesarios en esta asignatura Vamos niños y niñas, comencemos Hola niños, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial de español. Hoy voy a compartir con ustedes acerca del tema el verbo Objetivo Escriben textos narrativos descriptivos revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final Contestemos ¿Qué es el verbo excelente? Es una palabra que expresa acción, estado o situación y está compuesta de formas personales y formas no personales. Las formas personales indican formas. ¿Para qué sirven los verbos? Muy bien ¿Se usa para mostrar la conexión entre el sujeto y otro sustantivo o para mostrar el estado de ánimo del sujeto? El verbo es la palabra que indica la acción que se desarrolla dentro de la oración Los infinitivos de los verbos pueden terminar en ar, er, ir Los verbos cuyo infinitivo terminan en ar, cantar, bailar, saltar Se denominan verbos de la primera conjugación Comprobemos lo aprendido ¿Qué es el verbo? Muy bien El verbo es la palabra que indica la acción que se desarrolla dentro de la oración ¿Cómo se puede expresar la acción en el verbo? ¡Excelente! En determinados ámbitos ¿Crees que comer, trapear, lavar, jugar y correr son verbos? ¡Bravo! Estos son verbos ya que realizan una acción Asignación de tarea Representar 10 verbos con dibujos realizados por ustedes mismos Bueno, niños y niñas Hoy aprendimos mucho sobre los verbos Sabemos que es muy importante conocer la importancia de los verbos ya que es un elemento que nos sirve para mostrar una acción ya que tiene conexión entre sujeto y sustantivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!